Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas y continuamos con nuestra serie de todos los libros de la Biblia. Hoy llegamos a el segundo libro de Samuel, súper interesante, La vida del Rey David. Vamos con 30 preguntas sobre ese fascinante libro y tiene 5. 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos atentos. Primera pregunta, ¿cuántos capítulos componen el libro de Segundo de Samuel? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. 24 capítulos componen este fascinante libro y digo fascinante porque, escucha. Segunda pregunta, ¿por qué este libro se llama Samuel? La segunda parte. Porque aunque narra también la vida de David, sobre todo narra el ministerio de Samuel, quien restauró la ley, el orden y la adoración. Siguiente pregunta, ¿qué hizo David cuando se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto? Pues lo que hizo David fue rasgar sus vestidos, llorar y ayunar. Segundo libro de Samuel, 1 del 11 al 12. Pregunta número 4. Después de que David lamentara la muerte de Saúl, ¿de qué ciudad lo proclamaron rey? Pues lo proclamaron rey de Judá. Segundo libro de Samuel, 2 del 1 al 7. Pregunta número 5. Aunque Saúl y Jonatán habían muerto, ¿cuál hijo de Saúl fue proclamado rey? Pues si no lo sabías, fue proclamado rey, un hijo llamado Isboset. Segundo libro de Samuel, 2 del 8 al 9. Pregunta número 6. ¿Por cuántos años reinó Isboset, hijo de Saúl, sobre Israel? Pues fueron dos años. Lo menciona el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo número 10. Pregunta número 7. A causa de Isboset y de David, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues la respuesta debe ser obvia, ¿no? Hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Segundo libro de Samuel, 2 del 8 al 32. Pregunta número 8. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo. ¿Y la casa de Saúl? Pues si la casa de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. Segundo libro de Samuel, 3 del 1. Pregunta número 9. ¿Quién hizo un pacto con David, pero posteriormente fue asesinado por Joab? Vamos a ver y la respuesta es muy bien. ¿Cómo murió Isboset, el hijo de Saúl que reinaba sobre Israel? Pues la Biblia menciona que murió a espada y luego le cortaron la cabeza. Segundo libro de Samuel, 4, versículo 7. Pregunta número 12. ¿Qué sucedió con David después de la muerte de Isboset? Pues lo proclamaron rey ya de todo Israel. Segundo libro de Samuel, 5, del 1 al 5. Pregunta número 13. ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar en Israel? Tenía 30 años. Lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Pregunta número 14. ¿Cuántos años reinó David en Judá y en todo Israel? Pues fue un total de 33 años. Segundo libro de Samuel, 5, versículo 5. Y vamos por la mitad. Pregunta 15. ¿Quiénes fueron Samuá, Sobab, Natán, Salmón, Ibal, Elisúa, Nefex, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet? ¿Qué nombrecito, cierto? Pues ellos fueron los hijos de David que le nacieron en Jerusalén. Segundo libro de Samuel, 5, del 13 al 16. Pregunta 16. ¿Cuál fue el primer pueblo o nación derrotada por David cuando ya era rey de Israel? Pues los eternos enemigos de los israelitas. Muy bien. Los filisteos. Segundo libro de Samuel, 5, del 17 al 25. Pregunta 17. ¿Cuando David intentó traer el arca a Jerusalén, qué le pasó a Usa por tocar el arca? Recuerden que era el utensilio más sagrado. Por eso Dios lo hirió y murió. Segundo libro de Samuel, 6, del 6 al 7. Pregunta 18. A ver David que era difícil traer el arca en casa de quien la dejó. Pues la dejó en la casa de Obed Edom. Era Geteo. Segundo libro de Samuel, 6, del 9 al 11. Pregunta 19. ¿Con cuál descendiente de Saúl tuvo David compasión y lo mandó traer para que comiera en su mesa? Pues recuerdan el que quedó lisiado de las piernas. Muy bien. Mefiboset. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Pregunta número 20. Era el tiempo de salir a la guerra, pero el rey David se quedó en su casa. Y desde allí vio a... Bueno, de esto hicimos un cuestionario completo. Lo puede buscar en el canal. De allí vio a Betzabé bañándose. Segundo libro de Samuel, 11, del 1 al 2. Pregunta 21. ¿Cuál profeta monestó al rey David por tener intimidad con Betzabé, que era esposa de Urias? Pues fue el profeta Natán. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Pregunta número 22. ¿Cómo se llamaba la hija de David, que fue abusada por su propio hermano Abnon? Se llamaba Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Pregunta número 23. ¿Cuál fue el otro hijo de David que vengó el abuso que le hicieron a Tamar? Pues la vengó Absalón, su hermano. Segundo libro de Samuel, 13, del 20 al 39. Pregunta número 24. ¿Al cabo de unos años, qué hizo Absalón contra su propio padre, el rey David? Pues lo que hizo fue que se sublevó para quitarle el trono. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Pregunta número 25. ¿Qué hizo David al ver que su hijo Absalón se rodeó de servidores y lo buscaba para derrocarlo? Pues lo que hizo David fue que huyó y dejó el palacio real. Segundo libro de Samuel, 15 y 16. Pregunta 26. ¿Quién le quitó finalmente la vida a Absalón, hijo de David? Pues esto, el único que osó hacerlo fue Joab, capitán del ejército de David, segundo de Samuel, 18, 14. Pregunta número 27. ¿Qué hizo David después de la muerte de su hijo Absalón? Pues David regresó a Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Atentos, pregunta 28. ¿Después de que casi le quitara la vida a un gigante, qué le juraron los hombres, los guerreros a David? Y la respuesta es que nunca más volvería a salir a la guerra. Siguiente pregunta. ¿Cuántos fueron los valientes más cercanos, ojo, los más cercanos que tuvo el rey David? Pues sí, hay nombres exactos y un número exacto. Y la respuesta es 37, segundo de Samuel, 28, del 8 al 39. Y última pregunta, pregunta 30. ¿Qué fue lo último que hizo David descrito en el último capítulo del segundo libro de Samuel? Pues lo que hizo fue David un censo. El censo a Israel, segundo de Samuel, 24. Alabanzas a nuestro buen Dios y espérate un momento porque vamos con nuestra famosísima pregunta bonus. Recuerda responder esta tú mismo en los comentarios. Así que saca tu Biblia e investiga esta pregunta. Mencione al menos tres nombres de los 37 valientes del rey David. Recuerda también que tenemos este canal maravilloso llamado Cristo al Comando Kids. Un canal con contenido bíblico 100% cristiano para niños. Muy lúdico, muy divertido. Con muchas enseñanzas. Recuerda, Cristo al Comando Kids. También tenemos un canal en portugués llamado Cristo no Comando. Y tenemos también un canal llamado El Pan Diario. La lectura bíblica todos los días. Devocionales, noticiero, cristiano y mucho, pero mucho más. Recuerda compartir todo nuestro contenido. Queremos llegar a muchas personas con la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.